saludos cazalogros hoy os traigo el vídeo de la actualización número 2 para shiro esta actualización salió el pasado 1 de febrero 2023 totalmente gratuita para las versiones de xbox y windows ya sabéis que si queréis los logros en windows tendréis que comprar esa versión y si queréis los logros de xbox tendréis que comprar el juego en xbox los nuevos mil gs son muy sencillos vais a ver cómo sacarlos ya tengáis el juego empezado o lo empezáis de nuevo los logros son muy sencillos lo voy a hacer en unos cinco minutos vale tan solo os va a pedir que matéis a un conejo a un slime a un guerrero del bosque y a tres esqueletos en total todos los enemigos a excepción de los esqueletos los encontráis justo cuando comenzáis el juego después de la sección del globo y para los esqueletos tendréis que andar un poquito y después de una cascada os lanzáis y ahí encontraréis a los esqueletos da igual que os maten y demás son logros acumulativos una vez que matáis a los tres tendréis los nuevos mil gs de este giro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!